Lo de Paraguay aguantó hasta los 33 minutos cuando Macherano puso el 1 a 0 y hay que decirlo para colocarle también justicia al marcador del partido. Sí, es para darnos un baño de realismo, es decir, que no siempre vamos a tener la contundencia de la que disfrutamos en los partidos anteriores, es decir, que Paraguay está clasificado a cuarto de final, cambia un poco el panorama, es decir, que no va a ser Perú, sino es México el rival. Es decir, vamos a ver algunas acciones que se produjeron en el segundo tiempo. Paraguay comenzó insistiendo siempre con lo de la pelota abierta, en este caso fue para Salvador Cabañas que no pudo encontrar el espacio para rematar. Los que sí remataron desde fuera del área fueron los argentinos. Ese fue Tevez, la pelota pegó en el poste, este fue Palacio, la pelota dio en el travesaño, una pelota muy cerrada también a la cual llega oportunamente Vera para rechazar y acciones que se fueron dando para Paraguay a través del contragolpe. Este fue de Nelson Cuevas, que en el momento de ceder un pase buscó un remate cuando ya no tenía el perfil adecuado. Se fue Cuevas, entró Dante López, que tuvo una muy buena ocasión, en este caso entrando por el costado izquierdo, lo había superado Aybarra y su remate fue desviado por el portero. Y aquí va a venir el gol de Argentina. Era el minuto 33 del segundo tiempo, ya la recta final del partido, cuando Macerano, que acababa de ingresar al campo de juego, con serenidad espera al momento, pone la pelota en medio de varios jugadores paraguayos, lejos del alcance del portero Aldo Bobadilla, y eso le sirve a Argentina para ganar el partido y el grupo. De esta manera Paraguay el domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Maturín va a enfrentar...